... Saludos, aquí estamos en A Pie de Calle a través de Onda Fuerteventura... ...para acompañarles en una nueva edición de lo que es otro de los negocios... ...importantes de la capital, Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura... ...ya saben que este espacio llega por gentileza de la Consejería de Comercio... ...del Cabildo de Fuerteventura, como colaborador oficial... ...y bueno pues a esta hora naturalmente se nos abre el apetito... ...que nos abre las ganas de comer y que mejor que estar en un negocio como Comicasa... ...aquí tenemos con nosotros a una de sus responsables en este sector... ...y en esta empresa como es Comicasa, buenas... Hola, tu nombre es... Fernanda, Fernanda, Fernanda que está con nosotros para explicarnos un poquito... ...y comentarnos que es lo que nos ofrecen desde Comicasa... ...bueno, tenemos una gran variedad de platos que podemos ver en exposición... ...ven, ven, ven por aquí, ya lo han cogido antes, cuéntanos un poquito... ...esa variedad de platos que ofrecéis al público... ...pues mira, Comicasa tiene una gran variedad de platos... ...en realidad es un negocio un poco diseñado o enfocado para la gente... ...que va deprisa o que tiene los niños o que... ...que cuando no están en casa pues nosotros disponemos de una variedad de platos... ...de comida para que vengan a degustarlo aquí, como en casa... ...es una cosa muy casera, muy enfocada a eso... ...a sacarlos de cualquier apurillo que tengan dentro del día a día... ...que va, a todos nos pasa, ¿eh? Sí, porque bueno, siempre vamos, como bien dice Fernanda, con las prisas... ...que si el trabajo, que si los niños del cole, que si no nos da tiempo... ...preparar la comida, en Comicasa nos lo dan todo hecho... ...¿qué quieres comer hoy? ...te lo servimos y te lo llevamos a casa, recuérdenlo... ...porque también tiene el servicio a domicilio. Sí, tenemos el servicio a domicilio con una variedad de platos combinados... ...que nos pueden llamar y bueno, pues ahí... ...el teléfono es el 928 53 24 50 y estamos a la disposición de ustedes... ...para lo que quieran, en caso de que no haya un plato de comida... ...pues muchas veces nos los piden con anticipación... ...por la mañana o el día anterior, nos los encargan... ...y te lo tenemos preparado también. Eso es importante, tener muy en cuenta... ...que hacen también platos al gusto del consumidor... ...que con tiempo ustedes llaman y ellos les preparan los platos que necesiten... ...coméntanos un poquito la variedad que tenéis en el menú diario. Pues mira, tenemos una variedad de ensaladas... ...una variedad de lo que es pollo, ternera... ...luego tenemos ahí un proyectito enfocado a la gente que come vegetarianos o veganos... ...pues como se está poniendo últimamente de moda... ...y también pues queremos también lanzarnos a los menús... ...pero todo eso poco a poco está dentro de nuestros proyectos... ...porque queremos ampliar un poquito más variedad, más cosas... ...más opción a todas las demás personas. Bien, porque hay que decir que bueno, también está muy al orden del día... ...como nos comenta Fernanda, el tema de esos platos especiales... ...para vegetarianos, para gente que no come carne... ...productos fuera de sal y todo eso, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos en el proceso... ...porque quiero poner todos los días tres platitos... ...enfocados para la gente vegana o vegetariana... ...todavía no tal... ...pero seguramente que dentro de dos semanitas los tendremos... ...ya todo diseñado, ¿sabes? Aparte de esta gran variedad de platos que vemos aquí expuestos... ...y a cuál mejor, riquísimos todos ellos... ...todos hechos cada día, ¿eh? Que ténganlo muy en cuenta, platos caseros... ...como el que haría usted mismo en su casa, ¿verdad? Por supuesto, pues en realidad es que eso ya te digo... ...con mi casa nació de una idea de que yo también soy madre... ...y pues muchas veces tenía las prisas, los médicos, como te digo... ...el colegio de los chicos y nació de esa idea... ...de darle servicio a la gente que tiene esa necesidad... ...o el trabajo, bueno, eso. ¿Y cuántos años lleváis ya con mi casa? Porque ya son unos cuantos, ¿eh? Con mi casa lleva aproximadamente 12 años, sí que sí... ...12 años en el mercado y luchando día a día. 12 años, que en esos 12 años hemos visto que habéis traspasado el negocio... ...a otro sitio más amplio, con más comodidad, más servicio... ...y para mejor atención al público. Sí, mejor atención al público y amplitud para nosotros y comodidad también... ...porque es muy importante que todos estemos cómodos... ...tanto el cliente como la persona que está día a día con nosotros... ...porque la cocina es amor, es cariño, es entrega, vamos... ...es que si no estás cómodo ahí no vas a estar cómodo en ningún sitio. ¿Cuál considerarías el plato estrella, el más aclamado por el público? Sí, aclamado por el público. ¿Uno o varios? Porque hay muchos. Entonces, bueno, está el estofado de ternera, que está muy de los que más... ...está también la garbanzada, la paella, el pollo al ajillo también es muy... ...bueno, y nuestros pollos, pues también, aparte de los platos de comida que hay aquí... ...nosotros tenemos pollos, croquetas y eso. Ya te digo, del pollo también tenemos gran... ...¿cómo te digo? En cuanto a variedad, porque pollo asado, pollo frito, troceado... ...lancha con verduras y eso, y el pollo a la máquina, a la brasa... ...no a brasa, no, perdón, al asador. Qué hambre, a esta hora de la tarde ya una hambresita, que bueno, que nos vamos a llevar... ...algún que otro plato porque no nos podemos resistir. Bueno, pues nada, que Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Vamos a recordar el horario que tenéis para, de atención al público, de servicio a domicilio? El de servicio a domicilio empezamos con el reparto a partir de la 1 y 15... ...y el horario que nosotros tenemos al público es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días. Hay que decir que los fines de semana también estáis aquí, porque los fines de semana son claves... ...porque la gente, bueno, o se van a la playa, salen de paseo y también, aparte de que entre semana... ...las obligaciones diarias de los colegios y el trabajo, pues los fines de semana... ...hay quien le gusta, pues descansar y llevarse la comida a casa. Por supuesto, estamos a la vuestra disposición de los clientes, cuando quieran, pues estamos aquí siempre. No descansan ningún día, abren todos los días. Abrimos todos los días. Eso es ganas y... ¿eh? Voluntad. Y voluntad, sí. Pues Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros aquí, en a pie de calle... ...y bueno, pues a seguir trabajando y vamos a terminar con este reportaje para llevarnos unos platos para casa. Gracias a ti por venir a visitarnos y con mi casa. Gracias, pues hasta aquí llegamos, en una nueva edición de A Pie de Calle. Saludos.